No te preocupes, ni llores, eres muy joven, tienes una vida por delante y quién sabe a lo mejor si esa es tus sentimientos, sientes por tu amiga, pues ese cariño, ese amor, ese respeto hacia ella, todo eso te atrae, no te preocupes. Ya, pero es que ya no quiere hablar conmigo, cálmate. Bueno, no te preocupes, a lo mejor poquito a poco una vez te la encuentres y le hables y tengas una pequeña conversación con ella y le diga, pues fulanita de tal, no me vas a decir el nombre porque no hace falta, fulanita de tal, no quiero que interprete más, yo quiero ser amiga tuya, yo quiero tener tu amistad toda la vida, con eso me conformo, dile tú eso, con eso me conformo, yo no necesito más. Y a lo mejor poco a poco encuentras, oh, se te cruza otra amistad, otra amiga, yo no sé, si tú eres feliz con la amistad de una amiga, de una mujer, no te preocupes que pueda encontrar tu felicidad ahí, ¿por qué te voy a cortar yo la sala y la sociedad te va a cortar la sala? Pero la sociedad me lo corta, Carmen. No, no, la sociedad no tiene derecho y nadie tiene derecho a cortarte tus sentimientos. Gracias, Carmen. No, mi amor, no, 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 y no estoy dispuesta a que tú tengas ese sufrimiento por dentro, tú tienes que estar muy alegre, muy alegre. La verdad es lo que digo yo, Carmen, si yo estoy enamorada, ¿qué más da? Pues está muy alegre, eres muy joven, todavía la vida te tiene que dar muchas vueltas, la vida da muchas vueltas, muchas vueltas y quién sabe, a lo mejor, digo yo, quién sabe, a lo mejor si encuentras algún chico que se te cruce, fíjate, luego te estoy diciendo, a lo mejor es muy lejos, y a lo mejor luego ves esto como una cosa bonita, lejana de tu amiga que te atraía y a lo mejor haces y te encuentras y haces hogar, tienes un hogar, tienes unos hijos y tienes, no sé, ese amor a lo mejor que tú pensabas que era muy grande de tu queridísima amiga, a lo mejor lo encuentras, a lo mejor pues en un muchacho que te da la felicidad, que te da hijos, que te da uno... Eres muy joven, puedes, todavía te queda mucho por la vida, no sufras y nadie te va a cortar porque tú te atraiga esa amiga, esa persona o esa amistad de una mujer, no, no, por Dios, tienes que estar muy tranquila y muy feliz y si no quieres perder la amistad de tu querida amiga, Arte la encontradiza con ella y le dices, oye, fulanita, si yo lo único que quiero contigo es tener una amistad, tener una amistad pues como amiga para yo contarle mis cosas, que tú me encuentres las tuyas, yo no pretendo nada más y a lo mejor te haces feliz, con eso solamente te haces feliz. Gracias. ¿Verdad, Lucía? Gracias, Carmen. No, mi amor, no te vengas abajo, que la vida es muy bonita y tienes toda una vida por delante y ya verás tú, como he dicho, la vida da tantas vueltas, tantas vueltas que a lo mejor pues se te cruza un muchacho y a lo mejor se te olvida esto y tienes tus hijos preciosos y no pasa nada. O a lo mejor pues sigue como estás ahora, nada más que el destino y Dios lo sabe. Así que tú no te vengas abajo, sé feliz como eres y no te preocupes de nadie más ni de nada alrededor. Ya verás tú como tranquilamente tus amistades, tus amigos o tus padres o tus hermanos lo ves muy normal, muy natural y aquí no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Aquí en esta vida hoy en día, en España, en el mundo entero, nada pasa nada. Nada más que encuentres tu felicidad, que es lo más importante. Lucía, tú me vas a llamar de nuevo, me vas a escribir y me vas a decir Carmen, oye, qué bien me encuentro, qué feliz estoy, he rehecho la amistad con mi amiga, estoy feliz, estoy tal, o he encontrado un muchacho, o no he encontrado un muchacho, he encontrado otras amigas, otras amistades y no te acomplejes por nada. Sí, Carmen, te voy a llamar. Sí, mi amor, ya verás tú como todo se te arregla, ya verás como tu amiga te vuelve a hablar y sois amigas de verdad. Vale, gracias, Carmen. Un beso muy bonita. Gracias, adiós, amiga. Adiós, preciosa. Adiós, bonita mía. Qué juventud, la juventud es muy hermosa. Hoy en día, sus complicaciones como todos hemos tenido, todos hemos tenido, en la juventud todos tenemos complicaciones, pero todo se resuelve, ya verás tú. Un beso muy fuerte, mi querida Lucía de Madrid. Me hacéis sentir mucho, pero mucho bien, de verdad, mucho bien. Y a todas, como he dicho otras veces, hay mucha llamada en la centralita y hay muchas complicaciones, así que me ponéis una carta con el teléfono y si se corta en ese momento, llamamos inmediatamente nosotros desde aquí, desde los estudios, pero ponerme vuestro teléfono también. Bien. Ay, mi querida Lucía, qué joven, qué juventud más linda tiene. Todo se te resolverá. Un beso muy fuerte y ahora voy a decir mi teléfono, 905-11-3535. Es que así veo mejor, con gafas, porque es que si no lo paso fatal. Apartado de correos, 4807-28085, Madrid. Y bien, hasta las nueve menos cuarto en nuestro querido telecupón. Os espero allí también. Carmen, muchísimas gracias, porque eres extraordinaria. Muchas gracias.